Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de The Last of Us remasterizado, ya sabéis, la versión que salió para Playstation 4 del pedazo de juegazo que salió anteriormente en Playstation 3, una versión remasterizada con mejor frame rate, más resolución y bueno, gráficamente también algo retocado en el tema de textura, diseños, modelos y bueno, tras un primer capítulo impactante en el que se desata toda una epidemia, vemos que Joel es un personaje, bueno, muy afectado, han pasado 20 años desde ese momento trágico en el que perdió a su hija y como veis el mundo se puede decir que se ha ido a la porra directamente. Ahora, bueno, los supervivientes, uff, en un estado, en unas condiciones, el mundo ha cambiado mucho desde entonces. Venga, vamos a seguir a Tess que tenemos que ver a un tiparraco, un pieza de cuidado llamado Robert. Lo que haces lo compras. Nos están mirando de malas maneras, ¿eh? Bueno, lo siento, ¿eh? Me di cuenta de que estabais juntos. Malik, ¿eh? ¿Quién es? Levanta, levanta. No preguntes, ¿eh? Vale, imagino que será por aquí. A ver... No, es por aquí. Venga. En el muelle nos espera el Robert este. Por aquí. Allá vamos. Bueno, bueno, bueno. Creo que vamos a tener problemas, ¿eh? Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os largueis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡Hala! ¡Hala! Genial. Ya ha salido. Vale. Vale. Eh... 12 disparos. Vale. Genial. Vale. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ya está! Vale. Este tiene algo. No sé si se le puede registrar a estos tipejos. Otra cosa no. Pero Robert sabe firmar cheques en blanco. Acabemos con esto. No, no me voy a dejar registrarlos. Venga. Vamos a por el Robert ese. Mira. Mierda. No vamos a pasar por aquí. Por aquí. Bueno. Imagino... No. Me tengo que subir. Venga. Está fuerte, Tess, eh. Está fuerte. Está fuerte. Vale. A ver el condenado Robert. Por aquí tiene que estar en algún sitio. ¿Y ahora qué? Mira. Hay un agujero. Muy bien. Más hombres de Robert. ¿Cómo sabes que bien? Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. ¿Qué pasa? Ese ni lo ha visto venir. Venga. Yo me encargo de este. Vamos, que eres mío. Venga. Perfecto. Ni se ha enterado. Muy bien. Lo que no sé es si hay más enemigos. Sí, mira. Uno, dos. Bueno, esas Tess. Uno y dos. A lo mejor me puedo colar por una de esas ventanas y trincarle por la espalda. Joder. Es que si salto, el otro me va a ver. Seguro, ¿eh? Espero que esté bien. Eres mío. Vale, vale, vale. Vale, genial. Tess ha hecho con el otro. Muy bien, Tess. Mira, ese tiene algo. Una llave. Registremos la zona. Ampliar. Ah, la llave del almacén. Muy bien. Registremos la zona. Eso digo yo. Vamos a ver. Aquí hay mucho que buscar. Vamos a empezar por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. Estantería vacía. Mira. Para currarnos un poco. Ahí no hay nada más. A ver, por aquí. Nada. Venga. Por aquí. Debe ser esta la puerta. Perfecto. Perfecto. Cuidado. Vale. Con lavas botella podemos distraer enemigos. Espacio, espacio. Vale. Espacio. Vale. Ese se va para allá. Aquí no me ve. Voy a coger a este de aquí. El primero. Sí. Vente con papá. Eso es. Venga. Estupendo. Vale. Allí hay otro. Y el otro es el que no tengo localizado. ¿Dónde estás? Allí hay uno. Vale. Bueno. Vamos a entrar por aquí. Porque creo que se ha metido por esa puerta. Mira. Botella. Aquí no está, ¿no? No. Vamos a coger la botella. Ah, lleno. Me dice. Vale. Vale. Eso es. Mira. Podría llegar. Puedo subir directamente aquí arriba. Sé que hay dos. Uno se desee de ahí abajo. Y a lo mejor el otro está por aquí arriba. Mírali. Vale. Despacio. Sin hacer ruido. No hay nadie enfrente, ¿no? Vale. Genial. Eres mío. Para acá. Tranquilo. Tranquilo. Vale. Queda el de abajo, ¿no? Vale. No. Hay más. Hay más soldados. Vale. A ver si los puedo. Vienen, ¿no? Cuidado que me pueden ver. Vale. No. Se ha dado la vuelta. Vale. Vamos a traerlos. Ahí. A ver. Se ha quedado inmóvil. Cuidado que viene este de aquí. Quieto. Quieto. Hemos sido muy, muy rápidos ahí. Estupendo. A ver, a ver. Que te tengo de espaldas. Tú eres mío ya. Venga. Venga. La botella, si no te importa, me la llevo. Me puede venir bien. Y un botiquín. Vale. Yo no sé si queda algún guardia más. A ver. Sí. Ese de ahí abajo. Solo uno, ¿no? Vale. Vamos a traerle aquí arriba. Ahí. Ahí. Si todo sale como tengo previsto, el Menda subirá y se irá directamente hacia allá. Momento que aprovecharé yo para cogerle por la espalda. Debe acá. Ahí va. No la ha agarrado bien en la primera. Toma. Bueno, fuera. Le hemos dejado acá o que es lo que importaba. Despejado, ¿no? Deberíamos haber traído a más gente. Tan solo nos ralentizaría. Sí. Tienes razón. Vale. Tenemos que bajar. Aquí arriba no hay nada. Déjame, Tess. Venga. Venga. Vale. Aquí tenemos... Muchos guardias. Este es el rover, ¿no? Vale. Puedo liarme a tiros o puedo intentar quitarme algunos de forma sigilosa. Vamos a optar por el sigilo que creo que me va a venir mejor. Vamos a intentar coger a este de aquí. Mira. 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 La botella me la llevo. Mira. Vamos a ir. Mira. Ahí está. Ahí está. Qué tono. Vamos a meternos por aquí dentro de los contenedores. Vale. Mira. Mira. daga. Una daga es una arma sigilosa que te permite acabar con los enemigos más rápidamente y sin hacer tanto ruido como al estrangularlos. Acércate sigilosamente a un enemigo por la espalda, agárralo con triángulo y luego pulsa triángulo para usar la daga. Muy bien. Vale. ¿Dónde están nuestros amigos? A ver... Ahí está, Tess. No es tan cerca, desde luego. Así que vamos a venir por aquí. Vale, ahí tenemos uno. Vamos a ver si lo puedo distraer aquí. Relaja, eh. Vale. Solo viene él, ¿no? Ahí hay uno con un palo. Los de los palos no me preocupan. ¿Vierda me ha visto? Toma. Venga. Venga. Venga, perfecto. Agáchate. Ahora se ha liado, pero bien. Genial. Gracias, Tess. Vale. Allí... Vale. Este intenta... Intenta flanquearme. Quiere agarrarme la espalda, condenado. Vale. Sé que estás ahí, escondido. Ah, ha pasado de largo. Ah, ha pasado de largo. Ha pasado de largo. Ahí va. La mierda me ha agarrado. Dios. Vale, cuidado. Esos tienen armas. Esos ya me preocupan más. Estás corriendo. Uf. Coñera. Toma. Toma. Los tiros... Hay que ser muy preciso aquí, ¿eh? En este juego con ellos. Dispara la cabeza. Amigo muerto. Mira. Quieto. Fuera. Bueno, pues yo creo que este era el último, ¿no? Ninguno suelta munición ni nada, ¿no? Por lo que veo. Vale. Me llevo la botella. Por aquí. Venga, Tess y Cotess. Vamos. Robert, cobaya, ¿dónde estás? Esta puerta. ¡Machá! Solo queremos hablar, Robert. No tenemos nada de qué hablar, cojones. Baja el arma. ¡Qué hostén! ¡Está huyendo! A por él. A por él. Joel, por aquí. Ven para acá. Vamos. Uy, ya es cobarde. Ven para acá. Así lo teníamos. ¿De dónde se ha metido? ¿Dónde? Por aquí, ¿no? Me imagino. Sí, por aquí. ¡Vamos! Hola, Robert. Tess. Joel. Sin rencores, ¿no? Ninguno. Vale. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Mira, no sé qué habréis oído, pero no es cierto, ¿vale? Quiero decir que... Las armas. ¿Nos quieres decir dónde están? Sí, claro, pero... Es complicado. ¿Vale? Mirad, vale. Escuchadme. Tengo que... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para, para, para! Deja de lloriquear. ¿Decías algo? Las vendí. ¿Cómo? No tenía mucha elección. Tenía una deuda. Con nosotros. Creo que te has confundido. Solo necesito más tiempo. Dadme una semana. Tal vez lo hubiera hecho si no hubieras intentado matarme. Vamos, no ha sido así. ¡Y nuestras armas! No puedo. Tan solo dadme un par de... ¡No! ¡Joder! ¿Quién tiene nuestras armas? Los luciérnagas. La teuda era con ellos. ¿Qué? Mira. Están casi todos muertos. Podríamos entrar y acabar con ellos. Cogemos las armas. ¿Qué me decís? Venga. ¡A la mierda con los luciérnagas! ¡Vamos a por ellos! Eso es una estupidez. Bien, ¿y ahora qué? Vamos a por la mercancía. ¿Cómo? No lo sé, pues. Se lo explicamos. Mira. Busquemos a un luciérnagas. No tendréis que ir muy lejos. Ahí tienes. Es la reina. ¿Qué hacéis aquí? ¿Negocios? No tienes buen aspecto. ¿Y Robert? Lo necesitaba vivo. Las armas que os dio no eran suyas. Las quiero. No es así, Tess. Y una mierda que no. Pagué por estas armas. ¿Las quieres? Pues gánatelas. ¿De cuántas cartillas estamos hablando? Me importan una mierda las cartillas. Necesito sacar algo de la ciudad. Si lo hacéis, os daré las armas. Y algo más. ¿Cómo sabemos que las tienes? Según dicen, el ejército os ha estado borrando del mapa. No te equivocas. Os mostraré las armas. Debo irme. ¿Qué me decís? Quiero ver esas armas. Seguidme. Hay que salir de aquí. Ya. Venga, vamos. Creo que viene lo del ejército. Démonos prisa. Sí. Venga, te sigo. Por aquí. Por aquí. Conozco un modo de salir de esto. Venga. Venga, arriba. Sube. O sea que esta es la líder de los luciérnagas. Qué curioso, tío. ¿Y ahora qué? Por el tejado. Por el tejado, ¿hacia dónde? ¿Y por qué ahora? Hemos estado tranquilos y planeando dejar la ciudad, pero necesitan un chivo expiatorio. Intentan sacarnos de aquí. Diría que lo han conseguido. Solo intentamos defendernos. ¿Es por aquí? Venga. Mira, aquí hay cositas. Unas tijeras. Cinta... Cinta aislante, parece. Partes. Piezas, vamos. Para mejorar tus armas. Muy bien. No sé si por aquí habrá algo más. A ver. Joel, ayúdame con esto. Voy. Un segundo. Venga. Abrimos. Bueno, bueno, bueno. Para. Soldados. Es la salida. Bajo el puente. A mí nunca me gustaron mucho. Pasemos con sigilo. Aunque no sea tu estilo. A ver qué tal. Sigamos. Venga. Ya sabéis. De forma sigilosa. Muy bien. Vale. Se sube por la escalera. Venga. Venga. Cuidado. Cuidado. Un ladrillo. Mira. Hay uno de espaldas aquí. Si no me ve... Estupendo. Estupendo. Bien. Sí. Perfecto. Silencio. Vale. Fuf. A llegar a ese va a ser más complicado, eh. A ver. Uno. Dos. Tres. Despacio. Vamos a ir... Tened cuidado. Rodeando. Por aquí. Vale. Por aquí podría saltar e intentar enganchar a aquel ladín. Pero casi prefiero enganchar a este. Tengo acá. Tengo acá. Tranquilo. Vale. Venga. Aquí. Mira. Estupendo. A ver. Nos queda ese. Y ese ya hay. No. Hay otro más por el otro lado. Despacio. Despacio. Sin que nos vean. Cuidado, eh. Falta nunca. Uf. Lo han ejecutado. Aquel de ahí. A ver si puedo enganchar. ¿Dónde están mis compañeras? A ver. Vale. Están ahí. Bueno. El juego. Al igual que pasaba en otros títulos. Cuando vamos en modo sigilo. A nuestros compañeros no les ven. O hacen como que no les ven. O sea que si por ejemplo pasa corriendo ahora mismo. test por aquí. Aunque se vea claramente que la debería ver. Nosotros no vamos a perder la sorpresa. Mira. Puedo intentar cruzar ahí. Engancharle por allí. De hecho es lo que voy a hacer. Tú te vienes para acá. Tranquilo. Y el otro. Y se ha enterado. Este tiene cinco balas de pistola. Muy terrible. Vamos. Aún así nos quedaría uno más todavía. Mira. Uy. Está un poco mosca parece. Cuidado. Cuidado. Está mosca este. Mira. ¿Veis? Ha hecho como que no la ha visto. Pero porque el juego. Para no fastidiar. Que te descubran los amigos. Por la. Por la. Por la inteligencia artificial. Pues hace como que a. A tus compañeros no se les descubre. Verás que ladrillazo. ¿Pero qué? Mierda. He fallado. Puh. Está mojeadísimo. Podría ser que tú no les de un tiro. Pero voy a intentar. Cogerle por la pata. A ver qué hace. Ahí me puede ver. Y lleva una pistola en la mano. Hay que tener cuidado con los enemigos armados. Cuidado. No sé si me ha visto. ¿Eh? Uy. Qué mosqueado está. Qué mosqueado está. Venga. Ahora. Cuando tengo que pillarle. Oh. Me llevo la botella. No sabes ni por dónde te va. Toma. ¿Ha dejado algo este? Nada. ¿Y eso que lleva un arma? Pues supongo que será por aquí. Pero que vayan las damas primero. Venga. ¿Viene o no? No sé dónde se ha metido. La líder de los dulcierna. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Bueno. Yo creo que a lo mejor es que ha aprovechado a pasar antes. Y no me he dado cuenta. Por aquí. Sí. Ahí está. Venga. Adentro. ¿Dónde vamos, Marlene? Marlene se llama. Por aquí. No falta mucho. Venga. No falta mucho. ¿Qué tal estás? Estoy en la reserva. Pero lo consigo. El lugar está justo ahí. Atención. Ha comenzado el toque de queda. Mierda. Si alguien sale al exterior sin autorización, será arrestado y procesado. ¿Qué coño traficamos? Te lo mostraré. Por aquí no veo objetos que puedas coger, ¿no? A ver, está todo tranquilo. Venga. Abre, Marlene. Joel, ayúdame con esto. Vamos. Levanta. ¡Aléjate de ella! Suéltala. Los reclutáis un poco jóvenes, ¿no? No es de los nuestros. Mierda. ¿Qué ha pasado? Tranquila. Tienes solución. He conseguido ayuda. Pero no puedo ir contigo. Pues yo me quedo. Ellie. No vamos a tener otra oportunidad. ¿La sacamos a ella? Un grupo de luciérnagas os encontrarán en el Capitolio. Eso no queda muy cerca. Sois capaces. Entregarla, volved y las armas son vuestras. El doble de lo que me vendió Robert. Hablando de eso, ¿dónde están? En nuestro campamento. No vamos a sacar nada hasta que las veamos. Sígueme. Podrás verificar las armas. Y a mí me curarán. Pero ella no va a cruzar a esa parte de la ciudad. Quiero que Joel la cuide. No creo que sea la mejor que él. ¡Eli! ¿De qué los conoces? Era amiga de su hermano Tommy. Dijo que si lo necesitaba, podía confiar en él. Antes o después de que dejara tu grupo paramilitar. También te dejó a ti. Era un buen hombre. Mira, llévala al túnel del norte y esperadme ahí. Dios santo. Solo es mercancía, Joel. Basta de cháchara. Todo irá bien. Ve con él. No tardes. Y tú no te alejes. Vamos. Vamos. Bueno, pues aquí estamos. Hemos conocido a Eli, que será un personaje muy importante en la historia del juego. Poco a poco. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Hay algo interesante. Colgante. Este tiene algo. ¿Qué es esto? Colgante a Lucía Blanca. Philip Liu. 00105. Muy bien. Bueno, pues tenemos que cruzar al otro lado. Por aquí parece que hay una salida. Vente por aquí, Eli. Cuidado. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Mira, una caja, ¿no? Una caja extraña. Sí, pero no hay nada. Por aquí parece que podemos continuar. Aquí, abajo. ¿Qué te retrasas? Esconder o ayudar a criminales buscados es un delito penado con la muerte. No arriesgues su vida. Informe inmediatamente de toda la actividad sospechosa. Vale. Bueno. ¿Qué tenemos aquí? A ver, un patio, ¿no? ¿A dónde vamos? Ahí arriba. Eso nos llevará al túnel norte. Ahí arriba. ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Dame un segundo. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Buena idea. A ver. Mira. Un contenedor. Con ruedas. Genial. Uy, va. Cuidado. Lo podemos poner aquí. Eso es. Y subimos. ¿Vamos, Eli? Venga. Vale. Parece que nos sigue. Creo que puede subir ella sola, ¿no? A ver. ¿Subes? Sí. Vale. ¿Eso túnel lo usas para el contrabando? Sí. ¿A muchas cosas ilegales? Túnel para contrabando. ¿Has traficado con niñas? No. Es la primera. Es que Eli es una mercancía especial. No lo sé. Somos amigas, supongo. Amigas, ¿eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes? ¿12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. Qué buenos son los diálogos en este juego, tío. No tengo que saber el por qué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Vale, parece que hemos llegado. ¿Es aquí? Sí. Hecho. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingenieras. Tienes roto el reloj. Tienes roto el reloj. Odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. ¿Qué oscuro está? No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlene? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado a hacer su entrega? Lo quería hacer Marlene. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Buen punto. Alguien habrá. Venga, mueve eso. Bueno. Tengo que poner luces. Vamos. Ir pasando. Eso es. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Una especie de generador, ¿no? Perfecto. ¿Marca? Sí. Vale. Pulsamos otro. ¿Quién nos esperará en la entrega? Dijo que había luciérnagas que vinieron aquí desde otra ciudad. La chica es importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en una vez. Ellie, en cuanto salgamos, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí. Claro. Un momento. Hay una patrulla más adelante. Vale. Ya pasó. Subid. Vamos. Ve con cuidado. Bueno. Antes de encargar esta nueva zona, que se nos abre el mapa, creo que lo vamos a dejar aquí porque es un buen punto donde dejarlo. Y nada más, amigos. Ya hemos conocido a Ellie, que ya digo, va a ser un personaje clave en la historia del juego. Poco a poco se irán desvelando más detalles. Y bueno, por mi parte nada más. Espero que la serie os esté gustando. Seguimos mañana con un nuevo episodio de este, de las sofás. Remasterizado. Versión para PlayStation 4. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Gracias.